y estamos en vivo desde la costa este en un salado especial una disculpa por no haber estado ayer en la bolsa de valores cuando tuvimos un rally alcista lo vamos a analizar el día de hoy estoy haciendo unas cositas estaba un poco ocupado una disculpa así que vamos a ver un poco sobre la bolsa de valores y las noticias más importantes el día de hoy les parece vamos a empezar de una vez viendo las más importantes noticias de la bolsa de valores vamos a ver cómo se comportó el s&p 500 y el nasdaq el día anterior 2% y 1% arriba perfecto el tema del petróleo sigue por encima de 100 eso no está tan perfecto el tema del oro y la plata bajando muy bien eso está bien tema de las criptos obviamente subiendo y está en 42.000 y el ethereum en 2.900 casi 3.000 muy interesante ahí y vamos a ver algunas noticias de la bolsa de valores las más importantes del día de hoy así estamos en sábado 19 del 2022 y vamos a ver algunas noticias tanto de la guerra como de las acciones tecnológicas y también tenemos que ver cómo se está comportando el tema de china con porque tiene mucho mucho miedo eeuu a que china se une efectivamente a rusia en un conflicto diabélico selensky de ucrania presiona por conversaciones significativas con rusia biden advierte a xi jinping presidente de china de las consecuencias que esto podría tener es decir eeuu sólo se dedica a amenazar ana ha pasado más de tres semanas desde que rusia lanzó su invasión de ucrania el clínico aún tiene que cumplir sus objetivos militares originales dijo el sábado el ministerio de defensa del reino unido advirtiendo que moscú podría recurrir al uso indiscriminado de la potencia de fuego ya que se ve obligado a cambiar sus tácticas mientras tanto el presidente estadounidense joe biden habló con su homólogo chino xi jinping sobre la necesidad de paz en ucrania biden advirtió sobre una reacción global negativa si ve que beijín está ayudando al ataque de rusia contra ucrania mariupol afirma que las fuerzas rusas están deportando a miles a rusia es decir no los están dejando ir a donde quieren sino directamente a rusia eso es muy muy preocupante funcionario chino llama sanciones a rusia cada vez que son más escandalosas ucrania recibirá misiles stringer y yavelina adicionales en unos días dice un funcionario es decir si llega la guerra cuánto más se extenderá esa es la pregunta al menos 228 personas incluidos cuatro niños han muerto en kiev dice la administración de militar de la ciudad misma el primer ministro del reino unido dice que la invasión es un punto de inflexión para el mundo y básicamente estamos con el miedo de que china pueda entrometerse en asuntos de rusia y básicamente eeuu está amenazando a china y a su presidente para que no se meta a favor de rusia viden advierta allí ahí está la noticia de una reacción global si china ayuda al ataque de rusia contra ucrania el presidente joe biden habló con el presidente chino xi jinping durante casi dos horas el viernes por la mañana en gran parte sobre la invasión rusa de ucrania moscú ha pedido ayuda a beijina en su guerra y el objetivo de vida era explicarle a xi y en fin las consecuencias negativas que le esperan a china si accede a la solicitud es decir se reunieron prácticamente para amenazar a china y eso no le va a gustar en nada china viden y xi es que es que son unos realmente que no tienen para mí ni un poco de cerebro como te puedes reunir con alguien para decir cuidado hagas esto porque si no vas a ver consecuencias es decir quienes se creen que son es decir si estoy apoyando el tema de que aguante ucrania todo lo que tú quieras pero reunirte para semejante atrocidad me parece un paso muy en falso si sugirió a eeuu que había forzado la mano de putin haciéndose eco de uno de los temas con de conversación favoritos de moscú es decir para mí fue un error que se reuniera sólo para amenazar atención a eso y rusia se retracta de las demandas en las negociaciones del acuerdo nuclear con irán lo que hace inminente la reactivación del pacto de 2015 atención a eso con eeuu finalizando sus importaciones de petróleo ruso y la unión europea buscando reducir su dependencia energética de moscú el crudo iraní parece más atractivo ahora más que nunca un regreso un regreso al acuerdo de 2015 supondría el regreso del petróleo iraní al mercado en un momento en que los precios del crudo han alcanzado sus niveles más altos en más de una década más de 100 y no puede mantenerse ahí por mucho tiempo porque la inflación lo va a destrozar todo la liberación en el reino unido de ciudadanos con doble nacionalidad británico iraní tras años de detención iraní han mejorado las perspectivas de un acuerdo y se están empezando a mover ya los países con el tema del petróleo y del gas especialmente la unión europea y eeuu de hecho vamos a revisar un momento cómo está este etf de el gas estadounidense sólo el gas de eeuu un g como te puedes dar cuenta ha caído en la última sesión 0.86 quiero ver cómo se ha movido durante los últimos días el gas y efectivamente estamos en tendencia alcista desde 11 12 hasta 17 muy bien estamos llegando a niveles de 2021 estamos subiendo por el tema de que puede dejar de depender la unión europea y eeuu del petróleo y el gas ruso bueno eeuu ya advirtió de que no va a comerciar ya más petróleo con el tema de rusia pero el tema del gas sigue siendo una parte importante y dependiente europa del gas ruso como está trabajando este ejecutivo que noticias más importantes teníamos el día de ayer que no pude estar en vivo una disculpa una vez más las aplicaciones de citas están creando nuevas expectativas blablabla básicamente el mercado ya está digiriendo un poco vamos a revisar ahora la bolsa de valores pero el mercado está digiriendo un poco más el tema de la guerra y también el tema de la inflación estos gráficos muestran cuándo cuesta cargar un vehículo eléctrico en comparación con respuestas vehículos eléctricos cramer aquí estas cinco nuevas acciones públicas para algunas empresas ahora vemos esto empresas muy muy raras que podríamos revisar en un momento más y básicamente estamos así el down sube más de 270 puntos el viernes mientras las acciones registran su mejor semana desde 2020 los inversores salen de una semana fuerte en busca de más ganancias ahora que tienen algo de claridad por parte de la feria es decir que ya no tienen tanto miedo como él lo era antes no quito cerdo cómo está saludos desde chile un saludo cripto cerdo una disculpa por no haber estado ayer porque ahora me dice que por ese catálogo y nunca dividirá sus acciones que obviamente pero si jataway clase a y clase b la ve la a es la que cuesta 500 mil dólares para invertir en el fondo de berkshire hathaway pero se mueven casi igual si vamos a revisar eso el dow jones subió 270 el nasdaq 2% ayer y 1% el s&p 500 las acciones saliendo los inversores continuaron asimilando las noticias de la reserva federal a principios de esta semana así como un aumento en los casos de la pandemia en europa derivados de la sub variante emergente y la guerra en curso entre rusia y ucrania lo peor de cualquier crisis es que cuando golpea por primera vez no crea nada más que incertidumbre no tienes idea de lo que significa o a dónde va a ir y reaccionas violentamente como inversionista para salir del camino pero después de haberte tenido algo de tiempo para examinarlo verás el mercado sugiere que está comenzando a sentirse un poco mejor que esto tiene alguna dirección parece que las consecuencias económicas no será no ser casi tan perjudicial como parecía al entrar el presidente joe biden habló con el presidente chino jim ping para amenazarlo básicamente esas son las noticias más importantes y es que los inversores están empezando a mantener ya un poco más positivos para 2022 si hay una guerra no esperan que escale según lo que parece ser en el tema de las inversiones no parecen creer que va a escalar este tipo de de guerras a polonia tal vez a rusia que quiera irse un poco más allá de solamente ucrania los inversores pues están asumiendo que eso no va a pasar y es por eso que estamos viendo que los mercados de valores están subiendo y con el tema de la inflación específicamente pues lo que está pasando según lo tengo yo analizado es que están diciendo que el tema de la inflación si puede ser fuerte pero el tema de la subida de interés va a ser progresiva dependiendo obviamente de cómo va el tema de la inflación eso fue lo que dijo y que tenemos en vivo la reacción aquí en el canal lo que dijo en su conferencia de prensa jaron powell el presidente la fed que dijo que 0 25 es ahora 0 25 0 50 pero que va a subir dependiendo de cuánto puede subir la inflación que todo es incierto dependemos mucho de la guerra entre rusia y ucrania etcétera por el tema del petróleo también entonces dependiendo de cómo va el tema de la inflación va a subir más o menos los tipos de interés entonces si va muy fuerte el tema de la inflación en el siguiente reporte podría subir hasta 0 75 esas son las perspectivas de jaron de jaron powell y dijo que la economía es fuerte y que podemos aguantar básicamente de un mensaje de alivio a los inversionistas y los inversionistas a la vez están viendo que rusia y ucrania prácticamente ya está en la capital el tema de rusia que china tal vez no se meta y básicamente hay sentimiento positiva entre positivismo entre los inversores ahora cuando salga una noticia una noticia de la bolsa de valores y el mercado se dispare por alguna noticia o caiga abajo porque china ha reconocido que va a apoyar a rusia y el sentimiento de mercado vuelva pues ya va a ser tarde para vender nuestras acciones se entiende compran el rumor venden la noticia se entiende entonces qué pasa el mercado va a caer y nosotros vamos a querer vender cuando esté menos 5% el mercado etcétera entonces yo que aconsejo en este momento invertir en empresas o en etf es que tú puedas escalonar es decir si inviertes en virgin galáctica en palantir escalonar te puede resultar un poco más pesada la mano para poder hacer clic en el botón de invertir un poco más de dinero cuando está bajando se entiende en cambio en un facebook en un etf como el qqq como el sf 500 en este tipo de coyunturas y cae un 5% pues vuelves a comprar sin ningún problema se entiende tengan bien diversificado su portafolio en este tipo de coyunturas macroeconómicas por favor tengan mucho cuidado con quedarse sin efectivo especialmente aquí en otra noticia los inversores salen de una semana fuerte en busca de ganancias ahora que tienen algo de claridad por parte de la fed a la fed brindó claridad en los mercados cuando aumentó las tasas de interés y pronóstico mucha más durante los próximos dos años eso ayudó a iniciar un repunte masivo del mercado de valores incluso en nombres de crecimiento y tecnología y los profesionales del mercado de valores están atentos a ver si continuará la próxima semana esta subida tan fuerte que hemos tenido básicamente de 6 7 por ciento en prácticamente tres días las acciones de berge jada hoy explica warren buffett porque nunca va a dividir las acciones es decir lo que está haciendo amazon y lo que está haciendo google un stock split para poder captar a más personas y más inversionistas es decir más capital de trabajo porque hay brokers que por ejemplo en amazon está cotizando tres mil dólares no te permiten comprar fracciones de acciones eso que quiere decir que tendrías que tener si o si tres mil dólares para invertir en amazon si estuvieras en alguno de esos brokers que no te permiten efectivamente hacer fracciones de acciones tienes que comprar la acción completa y eso es por eso que la mayoría de las empresas más grandes y más populares hacen su stock split o las que cotizan a un precio un poco elevado no queremos atraer accionistas que estén lo más orientados a la inversión que podamos obtener con horizonte a largo plazo si berge jada hoy dividiera las acciones y bajar a su precio obtendrías una base de accionistas que no tendrían el nivel de sofisticación y la sincronización de objetivos con nosotros que tenemos ahora es decir hacen hincapié al tema de la calidad sobre la cantidad del tema de berge jada hoy vamos a ver cómo se comportó el mercado el día el último día el el día viernes el día de ayer que no estuvo presente una disculpa msci 4% lululemon 3% muy interesante adidas prácticamente lateral ya sube un poco nike también subió adidas recuerden para también diversificar por países adidas alemania target subió chipotle sea muy bien se hace recuperó pero brutalmente el tema de garena que bajó casi hasta su soporte un día una empresa muy buena darling ingredients básicamente de agricultura y derivados pues bajó el tema de las empresas chinas también porque se dieron tremenda revalorización de casi 30 por ciento en 23 días un shopify 18 por ciento arriba eso quiere decir que el tema de shopify está vivo yo vivo y está vivo espero que hayan invertido ahí en el fondo obviamente básicamente tal vez haya sido un fundamental pero el mercado está diciendo yo vive está muy muy infravalorada entonces tenemos que hacer que suba porque está muy barata la empresa ya se ha empezado a dar cuenta el mercado básicamente eso pasa cuando son empresas muy muy buenas como shopify buenas perspectivas como visa etcétera siempre van a dar un brinco hacia arriba porque el mercado está muy bueno la acción está muy infravalorada entonces siempre se va a corregir hacia arriba eso es lo que yo siempre te digo tienes que hacer un buen análisis a la empresa una buena ventaja competitiva y subir tema de paypal también subió 6% muy interesante cualcom prácticamente lateral a mt también el tema de qqq subió 2% el bien y básicamente en todo lo que puedas ver envidia subiendo 7% adobe 2% microsoft google 4% alfabet 1 es la 3 apple 2 muy bien casi 4% tesla amazon sigue subiendo y hasta casi a 3300 perfecto como les fue a las especulativas analiza lmt me dice verser clear ver se quiere el mt ahorita vamos a ver un rato el mt aquí está un limonete el mt el mt es la de a no lo que martin u lo que martin está bajando para un dividendo interesante cómo está su gráfico máximos históricos a qué se dedica me suena mucho esta empresa pero 114 mil aeroespacial y defensa a defensa todas las empresas que han sido básicamente que están contra que están en el sector de defensa misiles etcétera siempre se han visto revalorizadas con este tipo sale una guerra en alguna parte del mundo y ese tipo de compañías están en máximos históricos pero como te puedes dar cuenta desde 2016 se mantiene lateral casi cinco años entonces depende mucho si hay guerra o no además tiene otros servicios pero depende mucho de eso como las empresas petroleras así que tienes que tener mucho mucho cuidado con esto depende es como berkshire por ejemplo warren buffett empezó a invertir en el tema de petróleo con occidental petróleo por ejemplo dónde estás occidental petróleo básicamente estamos bajando 56 no sé en cuánto la compró pero es un movimiento arriesgado si puede subir mucho puede bajar mucho depende de la guerra específicamente la mayoría del mercado depende de la guerra también pero a corto plazo en cambio esta depende mucho se ve muy afectada por el tema de la guerra entonces tienes que tener mucho cuidado mira occidental petróleo está a menos 3% en el último día y ha subido en el crudo 2% entonces ha caído a pesar de que los otros del petróleo están subiendo entonces tienes que tener mucho cuidado con eso es como cuando invertimos por ejemplo en moderna por el tema de las vacunas porque se estaba viendo específicamente beneficiada por ese tema mira ya se está recuperando mucho en los últimos días desde 129 a 178 le queda un largo camino por recorrer pero básicamente cuando empezó a salir la vacuna empezaron a comprar masivamente moderna y se dieron un madrazo lo mismo te puede pasar con las empresas de defensa tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto si efectivamente hay personas que están metiendo mucho dinero como te acabo de decir warren buffett en el tema del petróleo entonces podría ser un movimiento interesante para tener una revalorización a corto plazo pero con cuidado si yo le metería 5 10% de mi portafolio máximo entre especulativas especulativas las tengo por ejemplo todas estas compañías de acá de alto riesgo por ejemplo crocs lucid spacex roblox context en nio está aquí a 10% en un día zoom vídeos rocco rivian ark investment aunque me no tanto porque son etf pero para antir at&t tatu chef de blog lemonade y corsair porque las tengo aquí porque son empresas que yo no le pondría más del 5 o 10 por ciento de mi portafolio total si tuviera mil dólares le podría poner unos 100 dólares a todas esas empresas o alguna que otra dependiendo a cuál cuál es cuál elija una o dos digamos entonces yo entraría a un algo como el petróleo o de defensa militar pues con 5 o 10 por ciento de mi portafolio dependiendo cuánto tengas todo va de acuerdo a lo que tengamos específicamente de dinero si va correlativo por ejemplo meterle 50 dólares es decir si tenemos mil dólares te das cuenta en la bolsa de valores meterle 50 dólares a virgin galactic pues bueno bueno le meteré 50 100 dólares a virgin galactic es plata no digo que no es plata en sudamérica es básicamente el un tercio o un cuarto dependiendo en qué país vivas del sueldo mensual mínimo de una persona 100 dólares porque el sueldo mínimo en latinoamérica es prácticamente 300 400 dólares al mes entonces no es poca plata pero por ejemplo si tuvieras 10 mil dólares te meterías a virgin galactic unos mil por ejemplo que sería el 10 por ciento de tu portafolio que yo recomiendo 5 10 en acciones especulativas en eso hay que tener muchísimo cuidado no mil dólares ya son mil dólares entonces yo meterle a una de estas mil dólares de golpe me temblaría un poco la mano obviamente podría tener una revalorización fuerte muy fuerte en un día de 10 por ciento porque este tipo de empresas se revalorizan así se revalorizan muy de golpe en un día bueno como ves te suben 4 por ciento 7 por ciento la que más subió el día de hoy a ver 8 9 por ciento block casi 10 por ciento en un solo día 10 por ciento entonces es mucha revalorización siguiendo eso pues así entre más riesgo tenga la acción te va a dar más revalorización entre más segura sea la acción te va a dar menos revalorización y es así de simple una persona que tiene 100 mil dólares en que podría invertir los 100 mil te das cuenta una cosa es tener mil otra cosa es tener 10 mil otra cosa es tener 100 mil se entiende por ejemplo si tiene 100 mil el 10 por ciento es 10 mil dólares tú le pondrías 10 mil dólares a virgin galactic limón y toda una empresa de efectivamente de defensa de misiles etc a mí me temblaría la mano para meterle 10 mil dólares porque 10 mil dólares es un auto te das cuenta entonces hay que tener cuidado en ese aspecto si el etf de china es éste no si está lateral e invierten alibaba en tensión en metrion construcción esta no la conozco jd black rock xiaomi muy interesante esta empresa quiero ver vamos a analizar aquí a ver fx y bolsa quiero ver una cosita aquí este es de larga capitalización es decir las capitalizaciones más fuertes w z es de brasil ese no me interesa ms cuál era el de china es comparar con m chico que si aquí está el etf de china se mueven prácticamente igual bueno no tanto el de larga capitalización en básicamente cinco años ha perdido 15 por ciento y el etf de china normalito ha perdido ha subido 8 por ciento en cinco años máximo el máximo no es justo porque tiene más tiempo de vida en un año como le ha ido a ver bueno ha perdido un poco más el etf de china 30 35 por ciento en lo que va del año 9 12 básicamente se mueven muy similar como te puedes dar cuenta así que bueno no veo mucha diferencia en estos ctf es la verdad a cinco años sí que lo veo le gana efectivamente el etf que te decía el eishore de china bajo las siglas m ch y entonces podría ser una opción como en prácticamente igual te das cuenta sólo que el gráfico un poco más arriba hasta el el d el etf normal de china para invertir en china este podría ser una muy buena opción este este tf de hecho lo tengo aquí en el tema de etf es para toda la vida el tema de china donde estás aquí estás ha subido 4 por ciento en el último día y se ha revalorizado mucho obviamente por el tema porque se ha revalorizado tanto el tema de china porque básicamente el gobierno ha dicho que ya no se va a meter con las empresas y va a dejar que surjan por favor como la ha botado al piso al ibaba entonces el el china ha dicho que ya no va molestar tanto a las acciones chinas y ha subido de 44 a 55 está en casi llegando al techo de tendencia bajista desde aproximadamente 2021 principios casi un año y un poco más de tendencia bajista se está acercando a su techo hay que tener cuidado ahí pero básicamente si crees que la economía de china se va a recuperar pues podrías invertir en este tf no habría ningún problema otro tf muy interesante también acerca de economías de países me interesa mucho el de brasil por ejemplo me gusta muchísimo el tema también hay para y para invertir en países hay muchos etf si básicamente de cualquier país que tú veas hay un etf te das cuenta hay de china de india de japón de alemania mexicano de cualquier etf simplemente te vienes aquí por ejemplo y también es etf de inglaterra por ejemplo aquí tenemos el w entonces que venimos que hacemos acá el w y como te puedes dar cuenta aquí no hay el w lo seguimos buscando es un de ayer de united kingdoms o también el yu que hay gif y glt vamos a ver si aquí está el i glt tal vez no y glt tampoco entonces no hay el tf de méxico vamos a buscarlo también para que vayan un poco aquí está de vanguard etf de méxico total world bond etf es de méxico aquí está ishares nav track empresas de méxico cuál es el tf de méxico aquí está mejores etf es bla 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 en méxico investing.com ishares nav track ishares méxico inversiones módulo etf es y si vas buscando ww aquí está ww el etf de méxico que lo vamos a agregar y lo vamos a ver su gráfico si tú puedes invertir en cualquier país que tú quieras puedes invertir en china puedes invertir en alemania puedes invertir en japón ahí también puedes invertir en economías emergentes por ejemplo aquí tenemos el vea es un etf de economías desarrolladas alemania economías fuertes y economías emergentes aquí está el tema de ucrania el tema de méxico el tema de brasil por ejemplo perdón brasil acá entonces ahí estamos el etf de india el etf de alemania el etf de china prácticamente en cualquier país que tú puedas imaginarte hay un etf y es muy interesante invertir de esa manera como te puedes dar cuenta el etf de méxico se ha visto muy revalorizado en las últimas semanas desde 48 hasta 52 como te puedes dar cuenta no está el mejor precio posible estaba por debajo de su previo precio pre pandemia precio pero pandemia estaba en 47 y ahora está en 52 me parece un precio no muy interesante para el etf de méxico la verdad estamos a un día de comparación entonces yo creo que si ya se nos escapó el tren un poco en la economía mexicana al contrario por ejemplo de la economía de brasil que como te puedes dar cuenta estuvo en un soporte muy interesante en 26 y se revalorizó hasta 34 dio un bote otra vez hasta 31 y luego otra vez hasta 34 a pesar de las subidas que hemos tenido estamos en 2020 en 47 estamos lejos todavía de su pico pre pandemia es decir antes de la pandemia 2020 enero en 47 estaba eso te daría una revalorización aproximada de un 30 35 por ciento si llegamos ahí otra vez a pesar de que ya hayamos subido luego tenemos el etf de vea que es de economías desarrolladas así este país es desarrollados economías desarrolladas puedes investigar cuáles tiene este tf qué países tiene este tf de vea vea esto aquí estamos mira vea esto es de no 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 y vea esto el punto vanguard puntual vamos a revisar un poco para que veas acerca de este tf si aquí está performance bla 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 vamos a analizar los dejen un segundito se me ha apagado ya la laptop las 10 mayores participaciones por ejemplo donde este tf tiene 52 por ciento de europa tiene 30 por ciento 36 por ciento del pacífico y 10 por ciento de norteamérica invierte en algunas acciones muy importantes básicamente por países no empresas por países invierte como te puedes dar cuenta en la composición de la cartera a 2022 febrero ya entonces invierte básicamente en economías desarrolladas aquí está la gestión de cartera puedes ver puedes ver el precio el rendimiento puedes ver la gestión de cartera puedes ver las noticias y puedes ver muchas cosas más en qué acciones está invirtiendo aquí estamos asignación del porcentaje de mercados invierte en japón en reino unido en canadá francia sucia suiza alemania australia corea países bajos suecia hong kong italia dinamarca así aquí estamos con el etf de vea que según su gráfico estaba rompiendo tendencia bajista de hecho muy fuerte hacia abajo y estaba por debajo de precios pre pandemia que estaba en 44 de hecho ahí estaba en un muy buen precio en 43 y se revalorizó hasta 48 seguimos en tendencia un poco lateral bajista pero en economías desarrolladas está muy bien vamos a ver el de economías emergentes también w y te voy a enseñar cómo analizar eso también si aquí estamos con si quien alfa no quiero ver de si quien alfa quiero ver en el etf en el mismo gestor que se llama vanguard si siempre donde estamos quiero ver el portafolio y management lo vamos a traducir al español rápidamente y como te puedes dar cuenta aquí estamos 34% de china taiwán en 19 india en 15 brasil sudáfrica árabia saudita tailandia méxico básicamente en economías emergentes sí así que a tener mucho cuidado en ese aspecto para poder invertir en economías emergentes es decir en países con economías emergentes este está un poco mejor a mejor precio que el de economías desarrolladas efectivamente estamos en tendencia un poco más bajista que el otro estamos iniciando de hecho en el fondo de la tendencia bajista y estamos básicamente a precios de pre pandemia si cuando te puedes dar cuenta de las economías desarrolladas el etf se ve un poquito más arriba que el etf de economías emergentes porque de economías emergentes es un poco más especulativo pero estarías invirtiendo en básicamente muchísimos países entonces no habría riesgo ahí el etf por ejemplo de india se llama el etf de india si estamos a un precio interesante estábamos a un precio mucho más interesante en 40 como todas las acciones básicamente y estamos ahí no está al mejor precio posible porque está en tendencia bajista desde unos 45 meses tendencia bajista y está en techo de tendencia bajista si te gusta la economía de india aquí tienes el etf es llamado y nd a también tenemos el etf que es el que más me gusta a mí el etf de alemania uno porque la economía alemana es muy estable y número dos se va a recuperar obviamente es una de las más grandes economías y más fuertes de todo el mundo y el precio también como te puedes dar cuenta tendencia bajista estaba en un techo pre pandemia está por debajo de su precio pre pandemia 28 a pesar de que se ha revalorizado desde se revalorizó desde 24 28 siga buen precio como te puedes dar cuenta está por debajo de pre pandemia me parece una opción muy interesante la economía de alemania para iniciar posiciones e invertir en un etf si no todo es tecnología no todo es invertir en google apple facebook microsoft tesla bitcoin también hay este tipo de inversiones que te pueden dar muy buenas revalorizaciones así así que atención a eso por ejemplo también tenemos como ya hemos mencionado y nos había mencionado nuestro compañero aquí hay shares de china es decir el etf de china de la economía china como te puedes dar cuenta de 44 55 básicamente todas las acciones chinas se han visto revalorizadas porque por el tema de que básicamente el gobierno dijo que ya no va a molestar a las empresas chinas y no les va a hacer la vida miserable como les hizo la vida miserable especialmente alibaba de 45 en 1 2 3 4 días 34 días de 42 a 65 una subida de casi 50 por ciento increíble no de hecho de 50 por ciento 42 en la mitad 21 21 más 42 63 50 por ciento de revalorización en cuatro días hablando de volatilidad hablando de volatilidad va un poco más lo mismo de a ver vamos a revisar los últimos cinco días de cuánto cuánto estamos en 75 a 108 110 prácticamente impresionante 75 7 14 150 básicamente la mitad de 72 75 35 37 50 por ciento también de revalorización en alibaba jd alibaba nio básicamente todas las empresas de china se han visto muy revalorizadas quiero ver el tema de vehículos eléctricos en veía de también esta no cotiza en eeuu si no me equivoco sí sí cotiza también veía de veía de gaming perdón estamos aquí acá está la acción china veía de básicamente a ver igual se ha visto muy revalorizada de 153 a 212 aproximadamente una revalorización de 7 40 por ciento desde este pico tan bajo no aquí entonces en mucho cuidado con las acciones son y como le fue a sony optical también y y justo analizamos este tipo de compañías chinas hace un par de días son y no se ha visto tan tan beneficiada por la subida pero ahí le vamos especialmente las que cotizan también en eeuu son las que se han visto muy revalorizadas pero si quieres evitarte todo eso de escoger acciones chinas pues lo único que tienes que hacer es venirte a etf es como de china si el etf de china y te soluciona la vida etf de méxico etf de cualquier país que quieras hasta etf de inglaterra etf es de alemania de india de economías emergentes de economías desarrolladas ya vimos cuáles son de brasil de japón no hemos visto el etf de tf de japón también es muy importante yo espero conocer japón algún día me gusta mucho este etf hasta precios de pandemia no prepandemia ya no está de hecho estuvo en precios prepandemia por debajo de 60 no se ha revalorizado tanto entonces tiene espacio todavía para subida hasta 68 podría ser un mediano plazo muy interesante este etf para poder ver empresas por países es decir etf es por países una manera de diversificar muy interesante de hecho vamos a hacer lo siguiente si haber una economía que a mí me gusta mucho como les dije es la de alemania vamos a tomar la economía de alemania y lo vamos a comparar con el sp 500 si vamos a agarrar venimos aquí venimos a la comparación y lo vamos a comparar con el sp 500 si vamos a compararla con el sp 500 y también con el cuckoo si nos venimos aquí y como te puedes dar cuenta desde precios de pandemia para ser justos a ver desde abajo perfecto bueno el etf en dos años si dos años tal cual dos años porque en marzo estuvimos al fondo de lo que es la pandemia de 2020 en dos años aproximadamente el cuckoo te dio 100% de beneficio 50% anual en el cuckoo increíble increíble y 84% en el sp 500 y 60% en el etf de alemania básicamente con las caídas que hemos visto a pesar de hecho de las caídas que hemos visto en alemania porque alemania depende mucho del tema de rusia pues igual te hubiera dado 30% anual tú dime qué banco te da 30% anual si tú crees que un 200% diario o un 50% cada dos días es algo normal te tienes que te tienes que ir a un banco y preguntar cuánto te van a dar en el banco eso es lo que tienes que hacer porque hacer un 10% diario es espectacular no te lo voy a negar pero eso no es la realidad que te encuentres 100 dólares en la calle está muy bien te puede salvar el mes o tal vez hasta dos meses pero no puedes depender de eso si entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto si no se vuelvan codiciosos si golpe de suerte todos lo tenemos tenemos todos una empresa por ejemplo digamos blizzard o lo que sea que se le valorizó 30% en un día y corrimos con suerte pero ese no es un modelo de inversión sostenible y cuando tengas una fuerte cantidad de dinero no puedes jugar así con tu dinero es decir si tienes 10 mil dólares y vas a meter de jugar 2 mil dólares algo así te das cuenta no no puedes hacer eso si tienes mil dólares apostar 100 dólares que se recupere 20% en un día y ganar 20 dólares en un día muy bien increíble espectacular te das cuenta pero ya cuando tienes más dinero no puedes hacer eso porque es muy riesgoso tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto si se puede volver costumbre y puedes empezar a invertir de manera errónea y pensar de manera errónea en la bolsa de valores pensando que un 50% o un 100% anualizado o más 200% si alguien invirtió en tesla y se cree mejor que warren buffett porque invirtió en tesla y tiene 500% de beneficio en dos años y ahora warren buffett que me importa yo tengo que hacer un libro porque soy mejor que warren buffett dice que el sp500 le gana todo si yo en un año he ganado 200% bueno pues my friend si te crees mejor que warren buffett que puedo hacer sigue así nos vemos de aquí a 10 años a ver qué tal te ha ido ojalá que bien ojalá que bien y efectivamente el nuevo warren buffett titulado en el new york times te das cuenta no es que quiera bajarte de la autoestima ni nada por el estilo solo que no es real yo en la pandemia en 2020 solo en operaciones cerradas he generado 60% de beneficio y warren buffett dice que entonces un 8 10% anual está muy bien ahora me paso por ya sabes dónde lo que me dijo warren buffett no no entonces por favor tengan mucho cuidado con el tema de la codicia nos puede hacer mucho mal una cosa es creer en uno mismo una cosa es tener la autoestima alta una cosa y otra cosa muy diferente es por haber generado un poquito más que el sp que el nasdaq en estos dos años que hemos visto que generó casi 100% el nasdaq ya sólo en el nasdaq 100% atención en dos años anual analizado 50% analizado quiero que te metas eso a la cabeza anualizado 50% de beneficio en un etf aburrido como el nasdaq y 85% en un etf muy aburrido como es el s&p 500 en dos años súper aburrido te das cuenta no prefiero tesla prefiero bueno súper aburrido mira cuánta cuánta revalorización ahora si hubieras invertido en tesla que lo vamos a hacer porque es justo aquí estamos dónde estás 2020 perfecto te das cuenta 1163 por ciento de beneficio las personas que han invertido en tesla anualizado 500 por ciento en vez de 50 por ciento 500 por ciento en tesla ahora las personas que han invertido de esa manera se han vuelto millonarias bueno no millonarias a ver pongámonos en perspectiva si hubieras invertido 10 mil dólares tendrías aproximadamente 10 mil dólares el doble 10 100 mil dólares tendrías ya para un departamento si hubieras invertido 100 mil ahí sí ya tendrías serías millonario tendrías más de un millón de dólares en en beneficio no entonces todo va de acuerdo al riesgo beneficio aquí tesla en 2020 del 3 absolutamente nadie no le daba ni un centavo de bola a tesla nadie hasta charlie monger brazo derecha de warren buffett no se burló de tesla en una escena y lo puedes buscar hasta ellos dijo se burlaron de mi empresa y básicamente se fue para arriba todo va de acuerdo al riesgo beneficio sí así que hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto tu libre tú le hubieras invertido 10 mil dólares si hubieras tenido seamos sinceros a ver ponte a pensar tú en 2020 con tesla que pensabas no yo yo pensaba si hubiera tenido más dinero le hubiera puesto más tienes que ser un poco más realista si tenías digamos 200 dólares le metiste los 200 dólares enteros bueno ahí tienes que ver la situación y cuánta fe le tenía esa tesla vamos a ver dónde estábamos aquí perfecto ahí estamos durante la pandemia así mira exactamente lo mismo 750 aproximadamente y en tesla un poco más lo mismo a ver no me deja ver si no me deja ver de tesla que es raro si el bitcoin se revalorizó unos 750 por ciento y tesla más de 1000 por ciento es así de simple riesgo beneficio riesgo beneficio invertir aquí o invertir en bitcoin te hubiera dado una revalorización muy fuerte ahora aquí nadie estaba hablando de tesla nadie estaba hablando de bitcoin con el bit con sobrepasó los 10 mil algunas personas empezaron a hablar de bitcoin cuando pasaron los 20 30 ahí empezaron a hablar y todos querían meterse en bitcoin cuando tesla un antes de su stock split aquí más o menos empezaron todos a hablar de tesla y por eso empezaron la revalorización caída revalorización caída revalorización caída te das cuenta entonces tienes que ser sincero de tus 200 dólares cuánto le pusiste todo es riesgo beneficio diversifica bien tu portafolio diversifica diversifica muy bien tu portafolio ahora como pasó esto con tesla todos pensaban por ejemplo en nio también que iba a pasar lo mismo cuánta fe le tenían a nio bueno la competencia de test se da todo lo que tú quieras y nio básicamente se ha dado un tremendo madrazo aún con las revalorizaciones que hemos visto tremendo madrazo de 8 65 a 20 una pérdida aproximada de más del 65 70 por ciento del portafolio así que hay que aprender a diversificar nuestros portafolios con etfs y todo pero básicamente esa es mi recomendación tú puedes hacer con tu dinero prácticamente lo que quieras puedes ir a un casino a las vegas te puedes ir a puedes hacer un negocio también puedes comprar una computadora hacer un canal de youtube empezar a hacer un curso online empezar a estudiar un poco online también puedes hacer lo mismo el celular sirve para muchas cosas el celular sirve para jueguitos también sirve para ver vídeos de youtube y estar ahí todo el día también sirve para ver vídeos de youtube y aprender si también sirve para invertir el celular el celular también sirve para hacer cursos en vivo de hecho para hacer tiktoks y ganar dinero o hacer tiktoks y simplemente hacerlos por hacer sirve para muchas cosas depende el uso que le das depende el uso que le das entonces tienes las herramientas tienes las herramientas yo he cumplido con decirte que diversifica es tu portafolio y que bueno y si estoy equivocado pues a la larga lo voy a decirlo y vamos a ver qué tal nos va de que unos 10 años que justamente yo tengo tres portafolios para las personas que no lo sepan portafolio en etoro de simplemente comprar y vender acciones pero no le aumento dinero gestión o para poder tener más operaciones con una empresa que yo quiero tengo que vender otra te das cuenta entonces gestión de dinero porque hago eso porque yo quiero compartir hay personas que no pueden agregar dinero mensualmente sólo tienen un poco de ahorros y ahí se quedan entonces yo quiero experimentar eso después tengo en interactive brokers 22 cuentas una de acciones que obviamente le pongo dinero y que elijo acciones y a largo plazo y la otra solamente en el qq en el nasdaq 100 y en el s&p 500 a largo plazo y vamos a ver en 10 años cómo nos va eso es lo que me gusta hacer a mí es mi modelo de inversión hay personas que les gusta trading hay personas que les gusta futuros puts and call aquí para todos de aquí 10 años vamos a ser yo espero con algunas personas bueno yo yo he empezado viendo a los inversión y finanzas haciendo largo plazo y hecho trading y ganado tantos cuantos de nuevo poste luis y después vamos a tener a otro que sólo hacia puts and calls y otro que sólo hacia el corto plazo y me va a encantar me va a encantar hacer un una competencia de quien gana más me encanta así yo hubiera querido de hecho tenía muchos canales unos tres canales que me ayudaron cuando empecé a invertir y muchísimas gracias algún día voy a hacer una colaboración con ellos espero vamos a pasar un momento al chat estoy hablando un poco rápido y un poco raro porque estoy resfriadísimo sí así que un poquito de comprensión por favor sí y además estoy de mal humor porque estoy resfriado no puedo ni reírme porque voy a toser rodrigo ferrer crees que ya tocamos fondo con cuidado yo no tanteo si tocamos o no tocamos yo lo que me gusta hacer es siempre tener efectivo en en esta época por ejemplo que ya estamos todo positivo podrías tener un 20% yo siempre recomiendo 30% cuando las cosas están asquerosamente horribles recomiendo tener un 40% de tu portafolio en efectivo ahora con este este rally asista por así decirlo pues recomendaría aproximadamente si quieres quedarte con 20% no lo veo tan mal porque todo está subiendo de hecho hubiera sido mejor quedarte con cuidado con 30 un 20% en este tipo de épocas no le veo nada de malo sin 20 30 si estás con 40 comprar todo sigue a buen precio es decir facebook sigue a un precio ridículo por debajo de su valor intrínseco ahora si quieres llorar porque no la pudiste agarrar a 180 190 pues nunca la vas a comprar está per 15 históricamente ha cotizado facebook a un per de 22 25 y tarde o temprano tiene que volver ahí a menos que pase algo muy extraño con la empresa entonces si tú crees que ya se ha revalorizado y se ha ido se te ha ido solo mira el gráfico todos queremos invertir en el fondo pero no podemos no sabemos cuál es el fondo y si logramos invertir es alguna reentrada ahí lo siento tanto entonces eso es lo que recomiendo si ahora lo viste mejoraste paulina no de hecho estoy un poco peor ver sequía como éstas están escapando ve se está escapando pbr su flujo de órdenes de esta cuesta semana pbr que es peber un petróleo brasilero petrobras y si todo lo que tenga que ver con petróleo ha subido muchísimo hasta el uso es un etf que estaba muy de moda en la pandemia porque cuando tocó efectivamente el petróleo es un negativo de 19 20 estarías con 20 30 40 60 70 200 50 por ciento 270 por ciento de beneficio anualmente un 135 por ciento de beneficio y había gente que decía que vendas tu uso porque no servía este etf porque no subía como debería subir como estaba subiendo el petróleo este etf no sube nos están estafando había muchísimos vídeos lo pueden buscar y 250 70 por ciento en dos años quién se puede quejar después que tenemos daniel pibesán cómo estás buenos días luis cómo estás daniel buenas tardes aquí amparo santos cómo aprender a hacer estos gráficos que manejas tengo un curso básico primero te vas al curso vocabulario de la bolsa de valores querido amparo luego te vas al curso básico y luego al curso intermedio son listas de reproducción que tengo en mi canal las puedes buscar como vocabulario de la bolsa luis inversión y finanzas pones en el buscador o curso básico luis inversión y finanzas y lo tienes ahí te explico cómo hacer un gráfico en el curso intermedio explicó cómo hacer análisis técnico fundamental y próximamente voy a enseñar cómo hacer un valor intrínseco cómo sacar un valor intrínseco si espero que les resulte de mucho valor poco a poco voy a ir incrementando los vídeos en en esos cursos y luego ya te vienes en los envíos todos los días que hacemos amparo cuando una media hora antes de que abra la bolsa y una media hora antes de que cierre hacemos en vivos de una hora para ver cómo está el mercado analizamos oportunidades y todo chachi roca buenos días querido los buenísimos días chachi buenos días de dónde son que buenos días aquí es buenas tardes y en españa creo que es noches pero me dicen buenos días que extraño javier hernández hola luis gracias por tu contenido de lunes quisiera comprar gamestop gamestop podrías ayudarme a investigar un poco y darme tu opinión gamestop especulativa total my friend qué pasa vez de comprar bueno es que es que no no me gusta a mí cuál era la serie de gamestop amc no era no era mc ese vídeo de mc joddy gm que era gm creo que era sexta gamestop es la que reddit hizo que bueno básicamente se hicieron la burla aquí se hicieron la burla estaba tan enojado el mercado o sea los inversionistas menores como nosotros de que jugaran con nosotros a la especulación entonces fondos de inversión estaban invirtiendo en contra de gamestop entonces en reddit pero los que no saben que es reddit para seguirlo todos hicimos una campaña bueno hicieron una campaña para que suba esta acción es decir si tú compras un poco de esta acción ni sin muta si compras un millón de dólares no sin muta pero si compras millones de millones de acciones miles de acciones pues esto se pesto pasa mira de un mes a otro de 18 a 325 entonces los fondos de inversión perdido perdieron dinero y efectivamente lo que pasó fue que ganamos manipulamos el mercado como siempre manipulan las grandes corporaciones pero esta vez fuimos los ganadores o sea nosotros fuimos los que manipulamos al mercado si fue un lío los brokers se volvieron locos puedes investigar un poco de hecho sería muy interesante traer ese esa investigación en el día de mañana la voy a traer si dios me lo permite y mi garganta también el tema de la investigación de cómo pasó esto por qué pasó y las personas que se beneficiaron porque hay muchas personas que se beneficiaron de esta subida luego cayó y todos estamos esperando que vuelva a pasar pero no creo que vuelva a pasar fue una cosa de una vez algo icónico algo espectacular que no se va a volver a repetir para mi gusto no son cosas que pasan una vez en la vida como una estrella fugaz o como la pelea de hay de rengo con la casa que pasa una sola vez en la vida no creo que vuelva a pasar así que esas esperanzas es como las esperanzas de 2 con lo más reciente fue 2 con 2 con dónde estás la cripto moneda meme de hecho cuando habló de ir un mosca de esta cripto todos esperaban y de hecho lo vamos a ver reflejado en su gráfico cuando todos esperaban que se salte a uno a un dólar por por dogecoin era una cripto moneda meme que no tiene ningún beneficio pero la manipulación del mercado e irón mosca también ayudó mucho a eso pues hizo que casi llegará a 6.65 0.65 aproximadamente vamos a ver miren el gráfico aquí estamos si no me equivoco a ver a ver espérenme un segundito aquí 8 quiero ver el tema de aunque no creo creo que no me va a dejar ver está ahí estamos de un día 4 horas donde estamos en la caída destrozadora aquí creo que es esta si no me equivoco no fue en diciembre o cuando cuando fue la caída que alguien me diga por favor cuando fue una caída muy fuerte de dogecoin una subida muy fuerte mira esta subida de 0.23 hasta 0.32 súper brutal esa subida una subida aproximada de un de un día cuando habló irón mosca y todos pensaban que se iba a ir a la luna esta acción bueno esta cripto y lo que pasó fue que ese mismo día todo se fue al crash un 30% abajo en las cripto monedas en bitcoin creo que perdió casi 30% en ese día y fue justamente por eso por 2021 si aquí creo que fue esto no aquí no fue es que estaba casi en 6 puntos aquí fue de 4 horas estoy casi seguro que fue aquí el 5 de agosto del 2021 casi seguro porque se fue abajo hasta 4 6 44 estábamos en aproximadamente aquí en 6 68 aproximadamente y caímos hasta aproximadamente 0 44 en apenas dos días ese mismo día de hecho cayó así entonces eso es esa es la manipulación del mercado así que tienen que tener por favor mucho cuidado en ese aspecto en invertir de esa manera simplemente por simplemente por por manipulación del mercado el 8 8 8 8 donde estas 8 aquí estoy casi seguro que fue aquí estamos en donde estamos no aquí si aquí estamos estamos en aproximadamente 6 0 4 0 66 0 68 aproximadamente y el día siguiente mira de un día para otro en 6 0 66 y bajamos ese mismo día hasta 0 42 el 7 de 1 2 marzo abril mayo mayo 8 de mayo a ver el btc y ese mismo día se fue el 8 de mayo si aquí mira estamos en 56 y llegamos a estar en 46 en un día una pérdida brutal aquí bueno algo por ahí pero entiende lo que trato de decir la manipulación del mercado no es buena depende de otros factores que no son los de la empresa entonces con mucho cuidado ahí sí si has leído algo en red podría ser pero recuerda 5 10 por ciento en algo tan especulativo como eso sí amparo santos cómo estás a qué hora emites es que yo vivo en españa a la hora que abra el mercado de eeuu en españa serían las a ver 4 y media a ver el horario ayúdenme con eso por favor 4 y media abre la bolsa en españa con lo que ha cambiado el horario o 3 y media 4 y media de la mañana de la tarde perdón en españa y a las 10 de la noche hora española más o menos sí para una pregunta que ocurre cuando opan que compran una acción yo compré humanis y que se ve que la han opado que a opan opan una acción pero no sé qué debo hacer tengo que mirarme tus cursos así veis cursos amparo y espero que te ayude mucho y cualquier duda que tengas por favor déjame un comentario que yo siempre leo los comentarios voy a estar atento a tus dudas si ve los vídeos y como formen y como te vayan dando dudas déjame mensajes ahí y yo los voy a leer si te voy a ayudar javier hernández nos dice cuándo pasa eso es porque las ballenas inflan la bolsa y cuando llegan al máximo venden exacto manipulación del mercado y en gamestop y en dogecoin se cansaron de la manipulación de las grandes corporaciones y simplemente lo hicieron ellos mismos bueno el dogecoin no tanto gamestop más que todo y amc también entonces básicamente es eso la bolsa de valores estamos prácticamente lateral amparo santos gracias gracias a ti amparo por estar aquí viendo a un pobre cuerpo resfriado un despojo de dice que así somos los hombres no un pequeño resfriado y estamos de mis últimas palabras son y cuando una mujer se resfría es como que no estoy resfriada puedo hacer todo vámonos a trabajar y los hombres somos que a mis últimas el tesoro está mamá coco ahí te voy dice no y creo que es cierto eso es lo triste y bueno vamos a estar el día de mañana en vivo en la tarde así que déjenme descansar un poco por favor voy a subir un vídeo más que de hecho ya lo subí si no me equivoco de warren bofe del día de hoy así que se los quiero un montón por estar aquí por escuchar un pequeño resfriado y nos vemos el día de mañana que tengan un reparador descanso una linda escena y se los quiero un montón sí adiós 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 cuídense muchísimo sí adiós